La obra toca la vida de Laura Mars y su esposo, el cubano Pablo Lafargue. Desde la visión de estas dos figuras paradigmáticas, se narra la historia de las ideas de izquierda desde su surgimiento a mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Este matrimonio de Pablo Lafargue y Laura Mars dedicó toda su vida a divulgar las ideas del marxismo por toda Europa. Pablo Lafargue, que siendo un filósofo importante cubano, es poco conocido en Cuba, es una persona que hoy en día incluso es un referente importante en el estudio del pensamiento teórico de la izquierda internacional. La perspectiva del espectáculo está contada desde la perspectiva femenina de la visión de este personaje de Laura Mars. La puesta en escena recibe alrededor de 15 espectadores por presentación, pues rompe con lo convencional y busca una mayor interacción con el público. En un momento determinado del proceso de trabajo descubrimos que esta casa se parecía mucho a la casa que tenían Pablo y Laura. Y dijimos, ¿por qué no usamos toda la casa como si fuera la casa de ellos? Esto funciona como una especie de dispositivo escénico en el cual toda la casa es la casa, supuestamente la casa, el comedor es el comedor de ellos, el jardín es el jardín de ellos, esta es la sala. Y los espectadores en algún momento se mueven detrás de las distintas acciones por toda la casa. Todo lo sólido se desvanece en París, juega con una frase de Carlos Mars referente a la sociedad en la que convivimos. Con este estreno, Teatro La Fortaleza se suma a las celebraciones del aniversario 36 de la Asociación Hermano Saiz y a la Jornada de la Cultura Cubana. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.